bueno aquí estamos con otro vídeo más aquí de tulio pues aquí lo estamos entrevistando a él cómo se gana la vida aquí en guatemala aquí en el área del campo ustedes dan cuando cuenta pues aquí él dice que ya lleva un mes y trabajo pues está duro la cosa entonces va tulio cuesta ganar la comida y hay que trotear sino para ganar siquiera 40 o 30 pesos si no no hay nada no hay nada si hombre ustedes lo ven aquí al señor pues él está tapiscando ahí pues ganamos el pan de cada día y como dice él hace todo tipo de trabajo le hace a usted mientras que le paguen va mientras me paguen a uno yo lo que sea cuando hay y cuando no aguantar aguantar o sea que y cuando ha quedado en la casa cuánto tiempo se ha quedado sin sin comer siempre hay algo si me dicen derramarme un palo yo te pago tanto yo me subo el palo de derramarlo si me dicen picame la reina te pago tanto yo la pico si me dice alguien mira ponerme los postres yo los pongo pero es raro mucha gente ya vemos ya y sin trabajo en trabajo en trabajo pero yo como te digo yo nunca iría a robar van y mi familia pero la pasa a uno que sea picholeando por ahí la pasa a uno siempre que robar este como dice usted que muchos hasta se ponen a robar gallina y todas las cosas van todos ya ya mal récord para un pecado y es un delito para la familia y de verdad pero no hay que saber vivir que sea pobre pero hay que seguir viviendo pobre pero honrado pero no todo lo hacemos ah no porque como la necesidad también o sea que o sea que así también ustedes aprovechan más de que le piden que sea un par de mazorcas pero yo ahora los demás no se dan pero si yo también con gente que llevan un poco de maíz escondida es malo y es pecado porque vos sabes que el pecado es robarlo pero lo que se conoce es que no le vale yo nosotros los pensamientos nosotros jamás si eso está bien porque imagínese usted tiene necesidad y necesita para la comida para las tortillas pues es mejor pedir que robar es mejor pedir entonces me dice venga llévate un tu padre a los otros pues ahora se me dice no ah bueno eso yo te pedí va ah ajá pero pero te vas a pagar la mil para noche a volver tu maíz va ah y cierto y cierto y cierto pago con algunos que no dan ah si si que dicen que no no que cuesta mucho trabajar la mil para que no se caja ah bueno eso lo pagamos y ahí quedamos ajá pero si acabo yo teniendo ya no deja moler a nadie que se den puño maíz porque todos queremos vivir ah exacto si si y tenemos necesidad de comer también eso todos tenemos y pues eso es tremendo vos ajá es tremendo pero si hay quien se compara el saludos gracias a dios y dios le multiplica su trabajo claro eso también porque dios sabe dios sabe la pena que nos pasa y toda la onda la otra pero si hay una gente buena gracias a dios va gracias a dios o sea que antes de usted decía que tomaba entonces va antes ya hace 26 años y lo dejo ya por ya no porque esta duro la cosa peor por la situación bueno aparte que esta duro y yo lo que pasa es que yo dije asi lo dejé de comer a dios y nada porque me daban cuenta lo que hacía otro bol y yo hacía lo mismo que otro bol eso lo puede pensar uno va ajá entonces de payaso dice la gente va va es verdad y con tu propio piso exacto si porque lo ven tirado a uno ahi fíjate vos ay dios ese un desastre ya la gente ya uno tirado hasta lo patean a uno ahi va un tirado para encima de uno ahi y los trabajos asi como trabajar asi en lo que es bananera y todo eso no le gusta o como la cosa o ya ni dan trabajo ahi a usted? ya no y ahi esta esta fregada porque a los plataneros dicen que les guabean 4 horas diarias de su jornal 4 horas diarias? 4 horas diarias el bananero porque todo platanera y bananera igual lo sacan después de la hora y por el mismo jornal a la verdad osea que todavia la roban entonces peor que esa finca no esta clasificada como le dicen ah si si hacen lo que quieran con la gente al estar asi entonces ahi los tocan pero ya mientras de eso le dan a poca gente ah si si verdad ajá y le dan su tiempo le dan lo que ellos quieran a veces ni le dan y si van a tribunales ya estan de acuerdo es una nora ya se alinearon todos ya estan de acuerdo todos para no pagarle la gente todos los empresarios con todo ya estan de acuerdo con el gobierno es duro eso a usted ya estan alineados ya entonces ahi a donde va a ir uno? a quien no va a ir a reclamar si si estan de acuerdo o no? ahi si que mas pueden ser miren muchachos allá que me estan viendo desde lejos dijo uno de todos los que estan en Estados Unidos por aqui ya venimos a ver como se vive la gente aqui asi como esta el estan todos los que estan trabajando aqui en la misma situación que que cuesta conseguir el trabajo aqui no es facil este osea que el que tiene pues gracias a Dios es el que esta un poco mejor y el que no tiene pues le lleva la fregada a uno como dice aquel que hasta el maíz le tienes que pedir al dueño para comer este pues este el dia para la tortilla dijo a usted y si no le dan como dijo aquel va a ver donde consiguen que sea una iguana ahi ahi dijo aquel porque bueno como te digo el que tiene maíz de llevar lleva el que esta el dueño ahi pero yo su morral de maíz se lo llevo jejeje que ahora traigo paulino ese ya su morralito ese paulino es la mejor mazorca se lleva en el morral asi cuando nos lo supe eran de costoso ya tenia como 5 manos de maíz en el morral el bosque de baja y le dijo es maserquete pichero deja el maíz serio lo vacio ay no me da paso que buena pero es maña que tiene viejo viejo y ladrón osea que se rupe no pero lo hace para verlo para comer ah tiene su maíz tiene su maíz tiene su maíz lo hace para ajustar para vender el quintal o tiene su maíz tiene su terreno donde trabajar tiene dos manzanas hay donde trabajar y todavía hay parla acá que no tiene vergüenza si porque ahi no mejor le digo a dos minutos conseguimos parla mas de maíz te lo digo asi de frente el maíz esta barato el maíz a 80 no me hicieron el maíz pero y porque ha bajado tanto el maíz por las entradas que hay de México osea que es el que viene a afectar entonces si si me imagino que tanto el abono a 215 vale el quintal crees yo me acuerdo que cuando yo me fui de aquí de Guatemala por allá hace 10 años estaba a 130 estaba el abono ah esta vale más de 200 quintal y cuando estuvo barato el abono cuando estaba el abono por tío pero por ayudar a los pobres los tocaron los empresarios y los sacaron ajá es verdad si tuvieras tuvieras a perder la gente en ese tiempo de ellos osea que se vio la diferencia entre Alfonso Portillo y nuestro presidente que estan aqui todos los presidentes que han pasado solo Alfonso Portillo el único todos entrados solo a robar nomas si que es sin vergüenza eh ¿me de esa fecha? dime pues dijo que iba a hacer por el pobre que va a hacer mira el que esta pintando el maíz lo estan asustando de un lavado de dinero si como de 8 millones no es cuanto ah pues asi oiga si no es lavado de dinero sino que fue porque osea que el lavado de dinero no es pero el se se agarro dinero de que más le pertenecía ah ya ya pues no me he enterado bien sobre eso pero según asi estaban diciendo tambien ahorita lo estan investigando el por eso quería sacar a Iván Velasque del lo saco lo saco pero no pudo no pudieron del congreso porque despues en Estados Unidos el no se que cosa alcalde de allá o dijo que no que no podia yo quería sacarlo para poner su gente ajá y pero pero ya despues salio que no que Iván Velasque no lo sacaron todavía sigue ahí en el en el congreso ajá no se si en el congreso esta pero en la CICIG ah la granja ah la granja ah si estamos acercando como otro miren muchachos pues aqui asi es la ida por aqui en el campo ya ustedes lo escucharon con sus propios oídos y lo vieron tambien aqui pues aqui estamos viendo personas que la verdad que si han han sufrido en lo que es el alimento y todo eso va y poca la comida y no se gana mucho tambien en lo que es la tapizca como digo son 10 quetzales que le pagan por por un por un saco de maíz pero imagínense si hay mucha gente lo que hace nomas son 3 sacos 30 quetzales 30 quetzales se ganan un día entonces ahí practicamente va aqui hoy se termina y ya mañana y donde van a ir mañana si no hay y esos 30 quetzales un día se los termina uno un rato cuantos son 30 quetzales como 3 dolares si osea que si esta duro un poquito esta crítica y para peor vamos porque el otro año se lo dio traje y ya la gente ya ni sembrar maíz quiere porque muy barato lo pagan ahorita esta tirando la gente al ganado al ganado es que tienen de tenerlo pero si vas a pagar reparto sale igual sale igual sale igual cuanto cobran por por una cabeza de ganado reparto como siempre el ganado ahorita esta algo barato como tiene que sale parece tiene que sale va si tiene que sale te chocan si no te ves donde te nego tener que pagar eso tiene unos 10 animales ah si cuantas vas a pagarle de pato ajá aqui no la puedes recoger ahorita la voy a levantar vamos a ver aqui una masuelca tirada dice aquel ahorita vamos a ir a ver allá pues si ustedes ya se dieron cuenta como esta la situación aqui en el campo muchachos pues ustedes aprovechen ahi ya que tienen la oportunidad de estar allá pues delen delen si se dan cuenta pues aquí ya ni trabajo de mil pa hay porque muy barato están pagando lo que es el maíz ya esta muy barato estamos pagando el maíz ya no trae cuenta ni el que cosecha ni el que siembra osea que prácticamente ahorita el que siembra el maíz ya es solo para comer casi va porque como dice usted que ya no da para solo para comer ajá solo para comer no mas va porque ponerle que va a arrendar no se 150 la tarea 200 pesos ajá ahí tienes que agotar el monte y son para allá no se que va a hacer antes de hacer el trabajo que va a hacer sembrar esta duro ah si la semilla esta caro 1200 una bolsa una bolsa de 45 libras ya te cuenta y tiene 45 libras el veneno esta caro ya no trae cuenta nada nada bueno que estuviera caro pero como dice que viene importado de México y todo eso entonces eso es lo que baja el maíz de Guatemala ajá porque el gobierno hace eso va no lo debía de hacer porque sabe cuanto gasta el agricultor eso ah si el trabajo va ajá entonces mismo que hacer el trabajo de ellos va a valer el pobre claro ese es el error grande que esta cometiendo pero que bajara el abono pues por eso no baja esta mas caro caro todo y no me da que son son ventas de ricasazos pues como van a bajar ah si a la ley si fuera ventas de un pobre al suelo al suelo al suelo si de una vez ah pues esta bien solo ellos quieren sobrevivir ajá así es ah pues aquí ya ustedes se dan cuenta aquí en Tulio entrevistamos a Tulio ya con el trabajo lo que es del campo no solo él está así también aquí hay varios muchachos trabajando y muchas personas pues no estamos hablando solo con él estamos hablando de lo que es en general también pues cuantos cuantos llevo ahorita 4 4 osea 40 quetzales 40 quetzales ya son como a las 9 y medio ajá fíjate comencé a las 6 de la mañana 50 y de aquí para mañana quien sabe a ver solo Dios sabe si hay si hay o no hay si y si no hay esos 40 hay que apretarla ajá para un par de libras de azúcar si un par de libras de frijolito bueno aquí estamos viendo el trabajo de él pues tal vez en otra ocasión nos vamos a ver otro trabajo que está haciendo por ahí ustedes darán cuenta que no es fácil la cosa hasta aquí lo dejo con este vídeo y gracias por verlo y nos vemos en el siguiente vídeo y ahí suscríbanse si quieren conocer más sobre la vida del campo pues ahí tenemos a Mayno también que sale en el canal de video Chapin Tulio mi papá que está ahí también que él es el que este le dio aquí el chancecito a ellos para que puedan ganarse la comida la comida algo para la comida pues al ratito vamos a estar ahí también tomarnos un agüita ahí con los trabajadores ya que ellos me imagino que están cansados ya porque hasta yo estoy cansado yo no estoy haciendo nada que calor hace caliente bueno nos vemos en el siguiente vídeo y aquí los dejo hasta la próxima vamos a ver vamos a ver vamos a ver